Este hombre, que piensas de esta celebración por el Bicentenario, UVM? Hay comida muy sabrosa, además de que hay virongas y otras cosas. ¿Vironga? ¿Vironga? ¿Mundito que tal? Está rico. ¿Te gusta la comida que prepararon tus hermanos de universidad? Es todo. Es todo. Sinis, tan lindas como siempre. Todas las bellezas que nos acompañan. Morelos modernos. Y yo con mi costi de Morelos. Versiones de Aldo Sparrow. ¡Muere el mal gobierno! ¡Muera! ¡Que muera! ¡Mueran los tarifosteros! ¡Adiós a la puta! ¡Adiós a las mensualidades! ¡Adiós! La Malinche. Los vasos. Ya volaron los vasos. El agua es bien rica. ¡Muera que rica! ¡Ay, qué sorprendente! Se ve de sandía, pero es de Jamaica, pero sabe a limón. Está bien rica. Ya ven un . De nuevo. ¡Vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 Pues aquí viene la celebración por el bicentenario en la UVM... Nunca había visto tanto lacra reunido en tan buena convivencia, buena y sana convivencia, las Avis, como siempre paseándolas, miren a ver, la de Gheibani tomando fotos, a las bellezas UVM, nunca había visto tanto lacra reunido en un sano y ambiente familiar tan bonito. Mariani, Mariani, ¿cómo es? Mariani, ¿qué fue? Ah, ok, ¿qué fue? ¿Qué tal tu puesto? ¿Cómo te ha ido? Mi padre, aquí es un demolimiento de Choconex, una carcita por ahí. Ahorita me doy una vuelta, para que no digas. Bueno, acaban de anunciar que tristemente somos el segundo lugar, pero bueno, de eso a nada, pues sí, estuvo genial, estuvo muy divertido, la neta nunca me había tocado participar en uno de estos eventos, estuvo genial y pues segundo lugar no está nada mal. Nos vemos, esto fue la UVM Bicentenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh, qué rico, gracias! ¡Mira de nuevo! ¡Bien patriota juntito, míralo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!